¿Por qué tiene las características y la naturaleza de los mejores doctorados que en este momento se listan en las mejores universidades del mundo? ¿Por qué nos encontramos nosotros? Es decir, nosotros digo uno. Y el propósito es la formación de docentes e investigadores de excelencia. O sea, no queremos formar un docente más, no queremos tener un investigador más, queremos que sea lo más. Y en esto prestamos mucha atención, muchísima atención. Y esto es una carga que tienen que saber como compromiso antes de inscribirse, que van a ser doctores de excelencia. ¿Para qué? Para crear teorías y modelos. No es simplemente para aplicar, repetir y hacer más de lo mismo. Si no tienen un sentido de creación de teorías. O sea que los vamos a preparar con una mentalidad adecuada y tecnológica para la formulación de teorías. Y las teorías son las que permiten soluciones o develar el porqué de determinados hechos que no se conocen. Por otro lado, se busca el aporte de soluciones de mayor valor a las que hasta ahora se tienen. Y esto se va a lograr con la organización de la tesis. De la tesis va a tener que tener un aporte de valor distinto y superador de todo lo existente en el tema que ustedes van a elegir. Y está focalizada al máximo, entendiéndose por una nación en la dirección. Dirección tanto de gestión pública como privada, con y sin fines de lúdolo. O sea que el doctorado de administración no es simplemente un doctorado teórico o un doctorado de especulación científica. Sino que tiene todas las características de la ciencia, pero de la ciencia aplicada a la gestión de la administración. Y deseamos que mediante el desarrollo del programa se generen competencias tecnológicas de gestión compatibles con los negocios. Hoy los negocios dejaron de ser simples transacciones comerciales para transformarse en elementos vitales para la creación de valor económico y social. Atacar a la pobreza, atacar a la pobreza, atacar a los focos de inflación, atacar a todo aquello que impida desarrollo en todos los ámbitos culturales, sociales, económicos, políticos, etc. Y con un impacto directo en las actividades locales, nacionales, regionales e internacionales. La directora general de este programa es la profesora de médica, futuro máximo, con varios doctorados acá en el exterior, en la Argentina. La profesora de médica es la doctora María Teresa Caspar y en el caso mío, que soy subdirector del doctorado de Buenos Aires, tengo la función de dirigir el doctorado que se va a desarrollar aquí. Va a ser el doctorado de la UBA en sede Guayaquil. Si les parece bien, vamos a hablar un poquito. Perdón que esté sentado, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ustedes me lo permiten? Bueno, gracias. El propósito es que ustedes tengan una idea de lo que se necesita para que ustedes sean postulantes, que tengan acceso, porque el acceso no es simplemente el deseo de participar o de inscribirse. Hay que tener determinados antecedentes, méritos, pasar distintos tipos de filtros, exámenes, que cuantelan en condiciones de hacerlo, pero que requieren un proceso que es previo a la devolución. Y en este sentido es muy formal. Como dijimos al comienzo, es necesario tener un título en una carrera profesional, yo dije cuatro más, son cinco. En casos de inferior educación, se deberán reunir los créditos suficientes que va a evaluar una comisión de doctorado de la facultad. Esa comisión de doctorado de la facultad está integrada por la doctora Gasparri, el que les habla, y el doctor Juan José Luis Silva. Hay que presentar una solicitud de admisión, que se debe hacer llegar en su momento, y a la cual vamos a hablar hoy. Hay que realizar una entrevista personal en Buenos Aires. O sea que el primer filtro es que hay que ir a Buenos Aires, porque este es un título de Buenos Aires y así lo existe en la misma. Entonces, hay una entrevista de selección. Después vamos a ver en qué consiste la entrevista de selección. Está lindo Buenos Aires por ahí. Y ustedes no tienen problemas con el calor. Entonces, no hace mucho calor. No sé, lo máximo 30, 30 dólares. La humedad es igual que acá. Y en el viernes, sí. Tampoco demasiado, pero con un peso frío. A la mañana 5, 10 grados. 5, 10 grados. Pero eso. Eso es mayo, junio, junio. Pueden ir a ir otra vez porque no me gusta el frío. Le escucho. Sí, doctor, una pequeña consulta en la hora. Me parece bien que interrumpa. Lo que pasa es que, para la entrevista, no es posible que venga el directivo de los que sea acá y entrevista a la mayoría, porque también no son. Sí, les voy a explicar. Sí, les voy a explicar. Está claro eso. Es lo más práctico. Pero hay otras cosas que hay que hacer en Buenos Aires. Fijar residencia, sacar documentos. Ah, la cera. Entonces, aprovechamos para hacer todo de luz al paso. No se van a tener que quedar un año. Diez meses nomás. No, en una semana liquidar todo. Ya llegamos con Chang y él le va a facilitar todo. Nosotros también para que ustedes saquen la cédula, tengan un comisipio. Y mientras, porque en la entrevista participa toda la comisión y reglamentariamente tiene que hacerse en Buenos Aires. Es también un requisito. ¿Cuánto habría que hacer eso? Bueno, eso en principio lo hemos acordado entre las autoridades de la Facultad de Economía de Buenos Aires y la Facultad de Ciencia Económica Local. Debería ser antes del comienzo de las materias. Nosotros hemos previsto, si todo camina bien, como lo deseamos, empezar a partir del mes que viene con, este año, dos asignaturas, dos cursos, dos áreas de trabajo e investigación. Esas dos áreas las van a realizar sin necesidad de tener la admisión. A su referéndum de que la aprobación de esas dos áreas se va a dar por los créditos correspondientes tan pronto que tengan la documentación necesaria y hayan cumplido con los trámites. Mientras tanto, vienen los profesores a cabo, ustedes no tienen ningún tipo de problema y trabajan y luego quedan en la nota latente para que en el momento en que ustedes hagan el trámite que forman. Bien, no sé si está claro. La prueba de admisión. Después vamos a hablar de lo que dice el reglamento de la prueba de admisión. Para el caso de ustedes, conociendo lo que es esta casa de estudio, y más si son profesores, tienen títulos de posgrado, son profesionales de aquí, no debería generar ningún tipo de problema. Por ejemplo, en la prueba de admisión, además de temas personales, por qué se quiere hacer doctorado, qué éxitos ha tenido la docencia o la profesión, se les va a plantear con anticipación, que la vamos a ver, un tema para que ustedes lo desarrollen, como una especie de monografía. La última que se tomó es el impacto de la globalización en temas económicos y sociales. Y se le da la monografía, o sea que un poco de su cosa tan difícil, no es tan fácil, pero... Bueno, estoy hablando de más, no debería decirlo así. La comisión de doctorado especificará los requisitos que van a satisfacer quienes propongan doctorarse en una especialidad distinta a la de título de grado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer un médico que quiera ser doctorado de administración porque quiere dirigir un sanatorio o quiere desarrollarse en la docencia en el campo de administración y de la salud. Entonces, el médico normalmente en su carrera profesional no ha visto que no tiene base suficiente en un montón de asignaturas, especialmente costos, diaria de organización, diaria de decisiones, etc. Entonces, a esas personas se les recomienda, se les pide, y lo tienen que hacer, un curso adicional a doctorado en esta facultad en carreras de grado o de posgrado. O sea, se les inscriben y aprovechan cuando se edita un curso, un grado o en el grado para esas personas que en particular no han visto algunas áreas específicas, ¿no es cierto? ¿Me explico? Bueno, ese es un tema, un análisis. Vamos a ir más allá. Es un complemento de su formación de doctorado. O sea, no hay que viajar, tiene un periodo de un año para hacerlo, complementariamente a los cursos de doctorado. O sea, que si tiene que hacer cuatro áreas de doctorado, habrá que generar de uno o dos, porque le faltan los conocimientos básicos para doctorarse en la administración. No puede ser que un doctor en la administración, sea un médico o un profesional de alguna carrera, y donde no han visto teoría de la organización, donde no han visto principios de administración, donde no han visto costos, ¿sí? Pueda ser doctor en la administración, entonces se los invita a cursar y a aprobar, incorporándose a uno de los tantos cursos que se dictan en esta casa de estudios en un periodo de un año, ¿no? Bueno, la solicitud de admisión. Hay un formulario que ustedes van a recibir, donde están los datos básicos personales y un montón de otros detalles. Entonces, va a haber que acompañar los títulos de graduación para justificar el cargo, que tendrán que estar debidamente certificados. Todo eso está claro en el formulario. El formulario hay que entregarlo personalmente cuando ustedes van a la entrevista en Buenos Aires, o si lo quieren lo remiten escaneado o por correo o por algún otro medio. Bien, el responsable de ello es el director del departamento de doctorado, el doctor Juan José Gili, que además va a ser profesor de una de las áreas de los años y el año que viene. Antes de la fecha de entrevistas, ¿qué se estará también? O sea que la entrevista será con dos o tres meses de anticipación. Y se acuerda, o sea que no es una entrevista obligatoriamente fijada por la comisión de doctorado, sino que ustedes proponen cuando quieren realizar la entrevista y se compatibiliza y se llega a un acuerdo, pero con una anticipación muy grande, de dos o tres meses. Con los formularios elegimos entregar las copias legalizadas, los títulos y los precedentes. Y esto sí es muy importante. La Universidad de Buenos Aires no puede dar por reglamento, ustedes no van a tener ningún título a quien no tenga la cédula o la ley de ley, que es el documento de identificación que se usa en Buenos Aires y en la República Dominicana. Y tener un domicilio de residencia en Buenos Aires. Esto se lo va a arreglar el Chán, que ya tiene previsto, en donde ustedes van a fijar el domicilio, que es un domicilio real de gente de esta universidad que está permanentemente en Buenos Aires. Así que ese tema no debe ser de preocupación de ustedes, la definición de la residencia que es real, legítima y oficializada por esta universidad. Vamos a hablar de la entrevista y prueba de conocimiento de idioma. Ya estamos profundizando algunos de los temas que ya hemos visto. Comprensión intelectual. Bueno, ustedes dirán, si tenemos un título profesional, y si hemos decidido hacer esfuerzo, hacer doctorado, es obvio que tenemos capacidad intelectual. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de chequear. Esto es como uno quiere decir, bueno, yo nací en tal lado, tal fecha, o déme su documento. No estoy negando a su licencia, porque lo estoy pidiendo, ya no me ha entrado. Acá nosotros vamos mediante una conversación en la cual se profundizarán los temas correspondientes a los conocimientos del profesional que se interese y esto determinará el nivel mínimo que es el de comprensión intelectual. No conozco el caso de alguien que haya tenido problemas al inscribirse en nuestro doctorado con relación a este tema. La comprensión escrita es prácticamente lo mismo. El que tiene un desarrollo intelectual puede escribirlo y esto lo van a demostrar en la monografía que van a realizar. Si bien hay algunas excepciones, no sé, depende de algunos lugares y de algunas universidades, pero no creo que los de esta casa de estudios, que es de muy alto nivel, tengamos algún problema en términos de comprensión escrita. Aptitud técnica, contable, económica, administrativa, lo cual se utiliza de la entrevista. Para decir, si normalmente uno está trabajando en un área, tendrá que demostrar la aptitud. Independientemente de lo que está casitado, porque puede ser un arquitecto, un diseñador gráfico, un artista de bellas artes, tiene una carrera universitaria de cinco años, y bueno, él va a demostrar las aptitudes técnicas que tiene su especialidad, y se le va a preguntar cómo él va a aplicar esas aptitudes técnicas para seguir una carrera de esta naturaleza. Desde ya está dicho que esto es para los casos especiales, de gente que arriba a la administración de campos muy alejados. No creo que sea el caso de la mayoría de los niños. El temario de esta última de la actitud técnica será conocido con un mes de anticipación para su preparación como mínimo. O sea que con tiempo suficiente se le indicarán las pruebas de comprensión escrita, al igual que la prueba de conocimiento de idiomas. La prueba de conocimiento de idiomas la realizan profesores habilitados, especialistas en idiomas. Lo más común es que sea en inglés, pero también puede ser otro idioma, también en el ejemplo francés, o en inglés, o en inglés. Quiero hacer un párrafo más en relación al conocimiento de idiomas. Un doctor, sea la administración o la doctora área, individualmente tiene que hablar de idiomas. El mundo está organizado, la interpretación, los libros, las conferencias, y también las posibilidades, el desarrollo personal y académico de estar en la instrucción del dominio de otro idioma, adicional a lo muy importante que tenemos porque es el español. O sea, en otros países, en otros países, en otros países, sí, en el español. Ahora, no es ser viviendo en total como para dictar una clase, el inglés o el posturés o el francés o el francés o el francés. Lo importante es que ustedes puedan demostrar que pueden relacionarse verbalmente en el idioma que ha elegido, digamos, entre un 50 y un 75% de perfección. No siempre. A poco, 20%. No sé si esto está claro. Porque hay mucha gente que piensa que, bueno, es insalvable la prueba de idioma. Sí, es insalvable y si no tenemos esa posibilidad de que eso tiene. Y en el interés, como yo estoy utilizando tantos cursos, que no me ha cambiado tanto que hoy en menos de un año se puede adquirir un punto mismo de la coerciencia. Bueno, acá... Sí. Eso se conviene de como un acuerdo. Cuando usted va a ir a Buenos Aires, dice, yo quiero ir dentro de un año, yo quiero ir dentro de un año, yo quiero ir mañana. Y ya se va y se agota todo. Porque alguien me preguntaba, ¿por qué hay que ir a Buenos Aires? También porque está la prueba de inglés. O de francés, o de chino, de lo que sea. Pero reitero, puede no ser inglés. italiano, portugués, ¿sí? Puede ser el año que viene, puede ser por cinco años. No lo tomamos como un requisito para avanzar mientras usted sigue trabajando. ¿Está claro esto? Estos son los requisitos que en nuestra clase dijimos que no van a impedir que ustedes sigan avanzando en nuestro grado. Usted puede impulsar las cuatro materias y empezar a hacer la tesis hasta que completen esos datos. Las notas, los créditos que ustedes validen quedarán oficializados en el momento en que reglan la prueba de comprensión. ¿Está claro eso? Hace, cuando yo me doctoré, ya hace más de 30 años, y hasta hace más o menos 10 años, la prueba de inglés era la valla más importante. Porque había una mentalidad distinta en los directivos de la universidad de que había que ser mi lengua total. No tiene sentido. Sí tiene sentido dominar un idioma que nos permita vincularnos con el mundo. A su vez, un doctor no puede dejar de tener un conocimiento de un idioma. Para leer la revista e ir a internet, inclusive a los sitios. Es una fotografía que se les va a dar basada en inglés. Pero uno se ayuda. Por eso digo, entre un 50 y un 75% del Ciel Ideal es suficiente para aprobar cualquier idioma esta prueba. Y ustedes fijan la fecha en que desean lo mismo. ¿Está claro este tema? ¿Seguimos avanzando? Bueno, acá aparecen elementos importantes que van a trabajar con ustedes en la mesa. No van a estar solos. Van a tener un director y un consejero de estudios. Que puede ser la misma razón, pero las funciones son distintas. Vamos a ver de qué se trata esto. Quiere decir que ustedes van a trabajar en equipo con, primero, un consejero. Y en segundo lugar, con un director. Que van a formar parte de su equipo. ¿Sí? Es un requisito. El consejero lo va a proponer la comisión de estudios al consejo directivo de la facultad. Y esto se aprueba por una solución que viene a ser por ley. Esto es una facultad económica. Quiere decir que, por tratarse de un título que expide la Universidad de Buenos Aires, en este caso la facultad de Ciencias Económicas, la comisión que administra el doctorado va a proponer de una lista de celebridades, digamos así, un consejero de estudios. Ese consejero de estudios tiene que tener relación con la temática que ustedes van a abordar en la investigación de la tesis. O sea, ustedes van a ser el espejo en el cual se va a reflejar este consejero de estudios. No le van a poner un abogado, si ustedes son, digamos, contadores. No le van a poner un físico matemático, si ustedes son, por ejemplo, abogados. Se van a poner alguien que tenga que ver con la especialidad que usted va a abordar dentro del doctorado. Las funciones son dirigir la elaboración del programa de doctorado. O sea, que ellos van a ser como los papás de ustedes, que los van a dirigir. Se van a hacer responsables de lo que ustedes hagan en su vida hasta que se doctoren. Para hacer más metafórico, el consejero de estudios es la mamá que nos protege. Entonces ya tenemos un bastón fuerte del doctorado. ¿Por qué él nos va a decirle este libro, escribir este paper, entrando al sitio, desarrollando la investigación? O nosotros lo vamos a tener como un nefantón que hay para el tenis o de otra pareja. Y vamos a tirar las preguntas para que nos respondan. Es de Buenos Aires, pero hoy con internet no hay otro. Además, el compromiso de ellos es responder permanentemente y asistir permanentemente a sus aconsejados. Está claro esto. Esto les ha ido un poco a la tarea. ¿En la parte de la comisión va a haber mucha interacción a través de que existe alguna plataforma virtual? Tenemos todos los programas y nos olvidamos, nos dejamos... Tenemos la plataforma virtual y global. Y funciona. Y funciona. Bueno. Dirige la elaboración del programa del doctorado. El plan de cursos o seminarios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El plan de cursos. Porque uno puede decir, bueno, yo quiero hacer estas dos materias simultáneamente. Y a lo mejor el consejero le diga, no, mire, mi experiencia para este tema me indica para usted que es conveniente que lo hagan paso a paso. O al revés. O al revés. Le diga, no, mire, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo oculto no quiere decirlo en el tiempo, ¿no? Y si no, uno detrás de otro. ¿Sí o no? Tiempo. ¿Qué más? Toda actividad conducente a la elaboración de la tesis. O sea, que para la elaboración de la tesis, siempre mamá nos va a ayudar, como cuando hacíamos los deberes, cuando íbamos a primer y segundo grado. Nada más que ahora somos grandotes y estamos siendo el segundo grado. La mamá le llamamos respetuosamente consejera de estudios. Es sido claro, ¿no? Bien. Evaluar conjuntamente con la comisión de doctorado el progreso del programa de estudios y estudios. Eso sí. Son muy liberales en cuanto a que ustedes eligen las fechas, pueden retirar materias de año, otra materia. De hecho, nadie tiene que retirar materias. Pero, tampoco somos como en el grado o en el posgrado. Tenemos un programa que hay que cumplir los sí o sí. Entonces, a veces ocurren, como producto de esta libertad, todos están trabajando, todos son profesionales, todos tienen sus problemas, que por ahí se olvidan de cursar materias o se olvidan de entregar los trabajos de investigación o los planes que le van a pedir. Y entonces, ustedes tienen que hacer un informe de avance que se lo van a elevar al consejero. Mi mamá, como cuando llevamos una libreta al colegio firmada, tendrá que firmárselo y aprobarlo y decir, no, no lo apruebo. Y hay muchos casos donde el consejero no aprueba. Especialmente en aquel doctorando que no ha dicho nada. Porque ellos son responsables. Está bien, porque se dan muchos casos. Yo diría que hay un 15, un 20% de doctorandos que tienen la intención y los deseos, pero que no tienen tiempo o la dedicación suficiente. Muy bien. Luego tenemos el tema de colaborar con el aspirante en la identificación y la planificación de la investigación para la tesis. Esto es fundamental. Yo, por ejemplo, soy, en este momento, consejero de dos doctorandos de Buenos Aires. Me está costado trabajo. Son dos muy buenos profesionales, profesores, y posibilidades físicas. Pero no es difícil encontrar este tema. Porque algunos son muy dubitativos. Cuando los tienen dicen, no, no, mirá, está bien, me parece que no es lo que yo quiero. Busqué vosotros, recomendáme otro. Entonces, ahí el consejero dice, para, entre estos tres, el primero y el tercero. ¿Sí? ¿Sí? No preguntarles, sino que ya conoce a su aconsejado y quiere colaborar con él. Porque a veces somos indecisos y es una característica de personalidad. Ser indicativo. Y en estos casos es muy importante que nos ayuden a identificar y a planificar la investigación, que es la tesis. La tesis es una investigación. Suprevisar el cumplimiento de la reglamentación. Por ejemplo, la reglamentación dice, cosas que ustedes van a leer, que hay que retirar materias dentro del año. Hay que cumplir con la presentación que recién acabamos de señalar. Hay que tener la prueba de admisión dentro del periodo que se establezca o pedir las prórrogas. Y entonces, el mismo consejero de estudios va a supervisar el cumplimiento para que ustedes no entren en infracción y tengan tarjeta amarilla. ¿Es claro esto? O sea que es un personaje que nos ayuda, pero que también nos controla. Y esto está bueno. Bueno, ahora vamos al programa del doctorado. ¿Y qué consiste el doctorado? Previamente a la admisión, aunque para el caso de ustedes esto no rige. O sea, va a comenzar el programa, se dan las comisiones, y después vendrá la prueba de admisión. Salvo que lo que ustedes, antes de la primera vez en la materia, decirle a Buenos Aires y cómo está todo. Luego de su admisión, el aspirante elevará a la comisión de doctorado, bajo la dirección de su consejero de estudio, el programa de doctorado. O sea, va a decir ya el tipo de investigación y va a ser una propuesta de cronograma estimado de las materias que va a rendir este año. O sea, hay una oferta de materias, ustedes la pueden aceptar totalmente o parcialmente, y esto es lo que van a informar el público. El programa, las actualizaciones que ya hemos hablado, que son semestrales, y también los cambios deberán ser considerados por la comisión de doctorado. ¿Por qué hay cambios? Porque hay cambios, a veces el consejero aprueba, porque el tema elegido, el trabajo elegido, la investigación tiene que tomar otro curso, se puede cambiar, no hay problema, siempre y cuando el consejero lo apruebe, y esto se eleva a la comisión de doctorado, quien lo aceptará, lo rechazará, o sugerirá modificaciones. En el programa se desarrollará, en qué consiste el programa de doctorado que ustedes tienen que presentar, los cursos y seminarios especiales de doctorado que se realizarán en esta facultad o en sede de la Universidad Nacional de Madrid. Aquí están las materias, que son cuatro áreas, cuatro asignaturas, más las que eventualmente, por sus antecedentes profesionales, tengan que complementar, como hablamos hace un rato, el abogado, el médico, que va a tener que rendir en esta Universidad, en un curso normal de grado o doctorado, las materias que nosotros les vamos a indicar. Los cursos de grado o postgrado, a realizar en otras instituciones. Está el programa oficial, que se realiza acá, vienen los profesores acá y lo dicen acá. Pero alguna de esas materias complementarias que les pueden tocar a aquellos, que están un poco marginados del área de las economías, de las innovaciones, los pueden retirar en otras facultades, no necesariamente. ¿Me explico? Pueden elegir una universidad de origen que no sea esta, u otra realmente inicializada, ¿no? Bien. Las publicaciones, como autor o coautor, tendrán lugar como preparación para el plan de trabajo ulterior de la investigación. O sea, que el programa le va a insistir algunas presentaciones, que el consejero de estudios le va a indicar, o podría ser para la participación de un congreso, a lo que mandemos ustedes estén investigando, o una apuntación criminal con los resultados previos de lo que ustedes están investigando, como un anticipo de lo que va a ser posteriormente la investigación total. Esto es conveniente y, entonces, quiero publicarlo. publicándolo. Publicándolo quiere decir, emitiéndolo y difundiéndolo a través de los mecanismos que el mismo consejero de estudios le puede publicar. Revistas, hubo órganos que tenga la facultad de difusión. También el programa de doctorado contendrá toda actividad que esté directamente ligada a la realización de la tesis. Como la tesis lleva cinco años, mientras se va haciendo la tesis se va teniendo material. Y estos expedientes que es el material se van aprobando y se van presentando. Hay tantos conversos, hay tantas reuniones, hay tantos foros, hay tantas revistas técnicas, y las cuales con la autorización del consejero, siempre mamá consejero, uno los va publicando. Eso es por una parte del programa del doctorado. Sí. ¿Existe alguna restricción para poder transformar esos cinco años, por ejemplo, a dos años? No, el máximo es cinco años. En un año no conozco a nadie. En dos, sí. El decano de nuestra facultad. Sobre esa ley. En dos, sí. En dos, sí. En dos, sí. En dos, sí. Pero es una hoja grande. A mí me llevó como cinco años. Pero yo soy medio apego. No es necesario que me imiten, ¿no? Porque no es bueno. Si no le van a dar el cargo que me dieron a mí, es para dolor de cabeza. Bueno, sigamos. Una vez aprobado el 50% de los casos y seminarios especiales, se deberá especificar en el plan de doctorado y elevar a la comisión de doctorado el tema de la investigación. Y esto ya es definido. Por eso todos somos prolegómenos para asegurarnos que realmente, cuando lleguemos a la elaboración de la tesis, que es cosa gorda, y estemos re seguros y re probados. Re probados de que no se quede abrazado, sino que lo hayamos aprobado varias veces. O probado nosotros. ¿Está claro este punto? Para eso está todo el detalle anterior, los avances, las publicaciones y todo eso. No antes. ¿Por qué? Porque las experiencias indican académicamente que no podemos decir, bueno, hoy me levanté, elegí este tema y lo hago y mañana lo entiendo. No, para la mano. ¿Sí? Para hacer un edificio de cinco pisos tenemos que hacer un pozo grande con los cimientos y después la columna, después el primer piso, después el segundo, después el tercero, después los cerramientos, etc. Una tesis parecida a esta. Muy bien. Además, ustedes van a tener con una profesora, una antropóloga, que es una maestra escarabinera, pero no pobre, pero niña. Pero niña. Ahora es vieja, tiene cincuenta y pico de años, está bien conservada. Excelente. 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 Ella ha escrito infinidad de libros, sola y con distintos autores, y les va a hacer leer y en el seminario que ya va a dictar, van a trabajar y van a aprender los elementos básicos para hacer una investigación. O sea, que van a entrar bien afilados. ¿Sí? No va a haber improvisación. O sea, hoy ustedes, con el respeto que me merecen, como me ocurrió a mí, no estarían en condiciones de hacer una investigación para una tesis. Ahora, después que excursen las materias, y particularmente la de la doctora Facio, si, además, la doctora Facio, después, ella misma se ofrece como la tía consejera. Va a tener la mamá consejera y la tía, ¿qué va a hacer ella? Está prevalentemente ayudando a sus sobrinitos para hacer la tesis. ¿Ok? Quiere decir que hay muchos facilitadores para hacer que esto, que es bastante complejo y de alto nivel, tenga la posibilidad de ofrecerles a ustedes un camino accesible. Bien, las actividades superiores serán inherentes a la realización de la tesis. O sea, que después de todo esto, ya hay que trabajar en la tesis. Ya está programado, ya está capacitado, ya tienen a la mamá y a la tía. Así que ahora, adelante. Vamos a ver qué pasa. Plan de cursos y seminarios especiales. Los cursos y seminarios serán planificados de manera que puedan ser cumplidos en no menos de un año. Quiere decir que en un año no se pueden cumplir los cuatro cursos. Ni tampoco los vamos a dictar. Pero, como saben que ya estamos con la cadena de tantos años, por ahí simultáneamente se dicta los cuatro cursos. Pero los consejeros no los solicitan a cursarlos. Si uno va a decir, cursá este, este año, o el otro te va, el otro te va el otro año. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Me siguen? Y se clasifican en cuatro áreas. Áreas de especialización que tienen que ver con la administración. No se olviden que no hacen doctores o no. No se supone. Un doctor. Debería saber todos. Si es la administración, todos los ministros. Pero no se pongan soberbios, no van a saber todos. Un área de metodología. En este caso va a ser metodología de investigación. ¿Ok? ¿Sí? Para la gente que es antropóloga o ha hecho cursos de metodología de investigación, o ha hecho otras tesis doctorales, hay otras alternativas. Yo, por ejemplo, he visto una que se llama metodología de la gestión. Y hay muchas metodologías que se pueden aplicar, pero la básica es esta. Teoría. Teoría. Aquí hay muchos tipos de teorías vinculadas. Teorías de la organización, teorías de decisión, teorías de los juegos. Teorías económicas. En fin. En el caso de ustedes, ya van a ver el programa, por el cual está previsto iniciar cuando se inicie esto. Si está todo autorizado, si está todo autorizado por las supremas autoridades locales, vamos a tener un área de teorías. O sea que empezarían con metodología y teorías. La parte cuantitativa se refiere al uso de modelos cuantitativos, modelos elevados, que sirven para poder trabajar con ellos. Y esta materia invitada eventualmente se entra en lo que viene por la doctora, directora de la carrera, profesora emerita María Teresa Caspar. De ella puedo decir que es una señora muy mayor, no tan linda, pero es una belleza lo que sabe y lo que dice. ¿Y cómo lo hace? Todo tiene su compensación, ¿verdad? Sí, sí. Iba a venir con nosotros, pero tuvo un lamentable accidente, muy frecuente, lamentablemente en Buenos Aires. Caminando a las 10 de la mañana, un día sábado, yendo a una facultad. Un motochorro, ¿saben qué son motochorros? Los que andan en motos. Ella iba cerca de la vereda, cosa que nunca es placer. Con la cartera del lado de la calle. Pasa el motochorro, le toma la cartera, arrastra 20 metros. Y eso sí le hace cuenta, no lo haga la cartera. Pero tuvo un pospordón a su edad muy feo. Entonces ahora no pudo venir. Está ya convalescente. Y entre nosotros, no lo digan, aprovechó para irse a París. Para olvidarse. Seguir, recargar pilas de... Tienen familiares allí, aprovechó para olvidarse. Pero iba a venir con nosotros. Hoy es conmigo. Porque es la directora general del doctorado. Yo soy director del doctorado. El área cuantitativa y un área de problemas que es muy compleja, muy amplio. Y que en su momento se define. Y que esa área la va a dictar, no está definida el doctor Gini. Y aquí entran problemas que tienen que ver con la filosofía de los negocios, con la ética de los negocios. Con lo que el profesor allá, en su especialidad, en su compañero, con los años. Se lo voy a presentar para antes. Miren que lindo profesor, eh. Para compensar esto. Para compensar a Caparri. Se llama Federico Sarabia. Y es un especialista, además de ser el minister en administración, y otros sitios muy importantes, es un especialista de nivel de responsabilidad social empresarial. Y está trabajando en programas internacionales de responsabilidad social empresarial. Y es un especialista. Para eso es mi nombre. Para compensar. Bueno, el doctor Gini toca uno de esos temas dentro de lo que son problemas. Realmente son problemas los que están ocurriendo con la preservación del ambiente, el mal uso de la responsabilidad social empresarial, la falta de ética en los negocios, y todas las cosas que vemos en los diarios todos los días, como el banco, las compañías de seguro, las teléfonas. Todos los proyectos. Bien. Cada uno de estos tiene una materia que se diga. En el caso de ustedes ya están en el fin. Las condiciones para la promoción de los cursos y seminarios. Definidas las materias, se ofrece un programa cuantrimestral, suponiendo que hubiéramos empezado este año, hay dos materias elegidas con fechas en el fin. Y al final tenemos reunir y marcada una de ellas, la cantidad de puntos establecidas por la comisión de doctorado. Usted tiene el crédito. Y está establecido para cada consejo seminario el puntaje que se le asignará. Hay algunas que son de mayor puntaje que otras. Para aprobar, hay que elaborar un trabajo inscrito en todas las asignaturas. Es condición necesaria, además, de la opinión y de los trabajos particulares que pueda darse cada uno de los profesores. Cada curso será evaluado por el docente a cargo y quedará registrado en un acta formalmente de la facultad. Excepcionalmente podrá reemplazarse parcialmente el plan de cursos por trabajos de investigación realizados por el postulante. Mientras no formen parte de la tesis y supongan un nivel equivalente al proporcionado por los cursos especiales, vamos a suponer que en el caso del problema, alguno de los asistentes, por su experiencia, por su vocación, por su actitud, en lugar de cursar, quiere hacer una investigación con la aprobación de su consentimiento. Entonces, realiza una investigación formal y si la misma es aprobada como tal, ya queda aprobada en asignatura. Está claro, es una opción al cursado. Pero eso tiene que aprobarlo el consejero y la comisión de doctorado, que es una alternativa. Se da poco, ¿eh? Acá aparece el segundo candidato que va a colaborar con ustedes, que es el director de la tesis. En la normalidad, en los casos, hay un consejero de tesis, después de hablarlo, que es la mamá. Y ahora sí, viene el director de la tesis. Que a veces puede ser la misma mamá. No creo que es. Pero, en general, es conveniente tener las dos partes. Especialmente porque el director de la tesis, a diferencia del consejero, o sea, lo que decía la misma persona, ¿no? Participar en el curado que va a evaluar las cosas. No tiene votos, pero tiene voz e influencia. Y es consultado. O sea, el director de la tesis tiene un rango muy importante como la del curado. Y, además, tiene funciones como sobre la boca. ¿Sí? Vamos a verlo. El postulante va a proponer a la comisión de doctorado quien decidirá que se tornó director del trabajo de investigación y del plan de tesis en adelante denominado director de tesis. Aquí, ustedes tienen la palabra. Ustedes lo eligen. Para lo cual, el consejero también te va a dar ayuda. La tía te va a dar ayuda. La tía, ¿se acuerdan de él? La que Adriana, que le dictó, le va a dictar el curso de investigación. También les puede indicar quién puede ser. En función de lo que son ustedes y en función de la temática, porque una vez para todos igual es director de tesis. Yo en este momento, por ejemplo, soy director y consejero en una de las dos tesis que tengo y en la otra no soy director. Elegido también por consejero, por supuesto por tesis. Los directores de tesis serán investigadores de reconocidos méritos, sean o no profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunidad. En Buenos Aires tenemos algunos directores que son extranjeros, que son reconocidos en autoridades y universidades de Europa, de Japón, de los Estados Unidos, etc. ¿Por qué? Porque el consejero lo aprobó. ¿Por qué? Porque el postulante que exista lo indicó y tiene el contacto para que le digan que sí. Y lo aprobó la comisión de doctorado. Ambos tienen que ser aprobados por el concepto directivo que es el órgano superior de la Facultad. Por la solución especial. En el caso de ese profesor investigador extranjero de la Argentina, el aspirante requerirá un codirector local, más ayuda todavía. O sea, como usted mande a un director en Buenos Aires, a su vez pueden elegir una persona de este taller, acá. Para lo cual su consejero también se lo va a recomendar, ustedes lo van a proponer. O sea, ya tenemos muchas estructuras. Casi es un trabajo muy difícil, aunque la tesis es individual. Por ejemplo, con el campo de arriba. Muy bien. La función del director de tesis podrá ser ejercida por un consejero de estudio, que ya lo aclaró. No hay un tema. La función del director de tesis, asesorar al aspirante en la realización de la tesis. O sea, se agrega a la del consejero, la del director. Nunca está de más, ni la según los demás. Orientarlo acerca de la concepción epistemológica y los instrumentos de investigación más adecuados para el desarrollo de la investigación. Entra en el alma de la investigación. Evalúa periódicamente el desarrollo de la investigación, informa a la comisión de doctorado. Hay otro más que está evaluando. Y esto es importante. Participa en el curado de tesis y presenta un documento final evaluando la investigación. No puede llegar a ser considerada una tesis si no está previamente aprobada por el director de tesis. Entonces, si pone la firma y dice, recomiendo la aprobación de esta tesis. Eso es abrir la puerta para que el jurado se aprobara. ¿Ok? Sin eso, ni un nuevo candidato. Bueno, esto aclara algo que dijo anteriormente. ¿Se acuerdan? El tema del examen comprensivo y la entrevista. Bueno, el aspirante deberá rendir un examen para asegurar su capacidad y la factibilidad de la investigación conducente a la tesis. Ya hablamos. El tema del examen será conocido con suficiente antelación. Ya lo hablamos. Yo traje esto del reglamento. El jurado será formado por especialistas en los contenidos examinados aunque no pertenezcan a la comisión de doctorado. Generalmente no participamos. Porque ya estamos en muchas cosas. Los miembros de la comisión de doctorado no participamos en el jurado. En el jurado, el consejero, el director, el aspirante y la comisión de doctorado hacen un poquito del casting para ver de un banco de jurados que tenemos de muy alto prestigio y relacionado con la temática competente. Así que para cada tesis hay un jurado de jurado. Jurados son tres personas. Y ojo, de las tres personas una tiene que no ser de la violencia o de la violencia. De otra violencia. Pero que participa como jurado. La tesis debe presentarse dentro de los cinco años de admisión al doctorado. Parece mucho. Ya lo voy a pedir un poco. Acá hubo uno que quiere ser de un año. El dos es tres. El dos es tres. Me gusta que sean dos primos. Me gusta que sean dos primos. Hay que ver que le dice mamá consejera, la tía consejera, el director capo. Son de mucho. Quiero que hubo una pelis para acá, el director general, el director de producción, el director de bibliografía. Existe la alternativa de solicitar ante la comisión de un grado el pedido de prórroga por un año adicional. Ya veo que todo está presentando la norma. Previa publicación, sí, hay que decir que lo acudicemos trabajando con la familiar. Quería completar la formación para que la tesis sea perfecta. Entonces es una de las excusas poco usadas. Y así podemos llegar. No, ocho no. Seis y medio, sí. No, si no se van a jubilar. No es para jubilados. Hablamos de que había que hacer un informe anual de evolución. El aspirante deberá presentar anualmente el informe, ya lo hemos hablado, con la anuncia de su consejero, la tía del director de la Comunidad, indicando, hemos terminado la selección de los sujetos a investigar, hemos leído esta biografía, nos falta esto, estamos desarrollando estas materias más que las otras, para decir, es como lo que se hace en Twitter, ¿no? Que dicen, hoy me levanté, me bañé, todo el desayuno, ahora voy a poner el coche en marcha. ¿Puedo hacer más si va a poder? Sí, no es igual, pero no es igual. Además, para eso están los consejeros. Una vez que se ha presentado la tesis y en un lapso, sí de meses, los jurados designados aceptan o rechazan la tesis. La rechazan. Es muy difícil que se rechacen la tesis. Los jurados a veces recomiendan corregir, ampliar. Es normal eso. Que digan, miren, para, esta tesis está muy linda, pero faltaría, las conclusiones no abarcan todo lo que se investigó, faltaría investigar esto, lo otro. Entonces, eso puede darse, no siempre, no hay que preocuparse. Es agua para el molino de ustedes. Los jurados no son los verdugos de la guillotina que le vienen a cortar la cabeza. No he visto ningún caso en esta altura, porque si no, no se justificaría la existencia del consejero y del director, que se supone que son súper feinos. Sí, faltaría los primos y la vecindita en el frente. Bueno, ¿vieron qué es tres? ¿No me vieron? En el lenguaje mío. Muy bien. Hay que presentarlo en cinco ejemplares. No es necesario recurrir como antes a la ecuadermación si lo quieren hacer no hay ningún problema. El anillado es lo normal. ¿Sí? No menos de 3.523 páginas. El consejero en el que me hace no hay ningún problema. Jurados para la tesis. Ya estamos terminando. Aguanta el maratito más. Después tienen todos los días más de preguntas. ¿Yo me voy o qué hago las preguntas? El jurado para la tesis será designado por el Consejo Directivo. Ni siquiera por la comisión directorada. La comisión de la Ruta eso tiene. El Consejo Directivo tiene el veto o la aprobación. El Consejo Directivo es el máximo órgano de la ley. Ahora ha facultado presidente y son 16 miembros. costará el jurado de un mínimo de 3 y un máximo de 5 miembros los cuales serán profesores universitarios por título máximo y autoridades reconocidas en el tema de la tesis. De estos 3 uno tiene que ser ajeno a la facultad. Es asegurarse de que tenga uno opinión de alguien que no está en el ámbito del lugar donde se hizo la tesis y se elaboró la mínima. Entonces generalmente tiene que ser una autoridad muy renombrada o muy conocida de alguna universidad para que integre ese jurado. En general nos marcamos con universidades colegas privadas o públicas algunas del interior del país que no se han bien renombrada Córdoba La Plata a veces en el Humano así y de distintos lugares donde viene un lado de ser citados y de distintas universidades privadas de una conocida calidad de la clara de ser el director de la tesis será miembro del jurado ya lo dijimos con voz pero sin copia Los ejemplares de la tesis serán repitidos a los miembros del jurado con copia de informe del director de la tesis en el que evalúen la labor realizada por el general que se ha reunido y con esto es interesante el jurado se pedirá cerca de si reun las condiciones para su defensa horaria y pública en un plazo no mayor 30 días luego de recibida de que el trámite una vez que entregar el anillado 30 días como máximo tienen que eficaz para la cual se pide consentimiento de que sirva más que esto se rinde en Buenos Aires yo la tesis se rinde en Buenos Aires ya es la terminación enlazas en la pie en la boleta ya tenemos la decisión del jurado tomada por mayoría simple o sea que a veces hemos tenido pocos casos el año pasado la tesis de ser en el gobierno cuatro jurados uno no estaba de acuerdo y se tuvo que poner un dictamen de pero generalmente el jurado discute se fue que salen por unanimidad la decisión del jurado tomada por mayoría simple aprobada de vuelta o rechazada o rechazada lo normal es que a esta altura sea aprobada será inapelable y se asentará en el libro de actas publicado también luego de esto que es la aprobación de la parte escrita presentada tiene la defensa de la tesis llamada también oposición y que le explico en qué consiste yo a esto le llamo que la oposición es para la soberbia de este cinto porque se le da un plazo de 30 o 45 minutos de un jurado para que él se busca señalando las conclusiones en los aportes todo lo que ha realizado ¿sí? entonces si hiciste la tesis es más fácil de hacer explicálo y luego los que vincularon hacen alguna pregunta a veces para aclarar algún concepto a veces para que los aplausos sean más largos para el tesis porque las tesis son públicas y viene gente a escuchar hasta ahora no hemos tenido que visitar una tacha de fútbol pero en la sala sí hay dos tres cinco así bien familiares bien colegas bien amigos bien curiosos estudiantes que están cursando vienen para aprender bueno la defensa reventirá la categoría de acto académico realizada en las facultades de ciencia económica de la UBA ya dijimos la calificación que constará en el libro de acta será sobresaliente distinguido bueno aprobado o rechazado el jurado podrá recomendar los premios instituidos por la facultad existen dos o tres premios uno es el premio de la facultad otro es medalla de oro a lo mejor texileráneo y algún otro que no recuerdo en este momento que también en ese momento debe dar constancia por ejemplo nuestro decano y se van a decir muy emocional muy brillante tuvo el reconocimiento de los jurados para ser nombrado premio facultad una de las categorías de los premios es un mérito de la profesión adicional pero todos los años hay uno o dos sobre un total de no mucho de 15 o 20 la tesis las tesis que sean publicadas indicarán explícitamente que se realizaron la facultad de Ciencias y la fecha de su defensa esto es un compromiso que tienen los tesistas y cuando publican su tesis en alguna revista o postaje o sin postaje o arbitraje o sin arbitraje o con algún otro medio de visión tienen que tener constancia que corresponde una tesis que olvida tal fecha en la facultad ahora con posterioridad a la elaboración de la tesis dentro de estas condiciones el contenido de la tesis no la tesis puede dar lugar a que cada uno de ustedes como autores tiene derecho a autor escribe un libro es un 60% más o menos el índice de la tesis que luego se publicaron la mía por ejemplo dio lugar varias ediciones de un libro que no es la tesis pero que tiene casi todo contenido la tesis pero esto es lo mismo el del carno nuestro que escribió un libro muy interesante pero es una tesis sobre su tesis o sea que ya véanse como escritores y por ahí y logran el premio Pulitzer o el premio del rey de España o la real academia de Suecia como se lo dio a Barra Cruz bueno calendario tentativo de cursos para el año 2012 suponiendo que esté todo en regla se comenzaría dejando pendiente la comprensión de la entrevista de la visita de ustedes a Buenos Aires como hemos dicho y comenzaría los cursos el primer curso va a estar acá los profesores brillantes brillantes por eso lo corro primero los frutillos para que se limpar el profesor Juan Carlos Gómez Fulado y la asignatura entra en el campo de las teorías análisis interdisciplinario en dirección y gestión institucional es un hombre que aquí toma más de 20 libros conferencista internacional profesor internacional gran persona muy amable me gusta estar con él escuchando y se va a desarrollar durante dos fines de semana que van del 20 al 23 de septiembre esto queda condicionado lo que hemos hablado antes después se deja una semana de por medio para meditar preparar trabajos hacer lecturas y la segunda parte sería del 4 al 7 de octubre son jornadas intensivas o sea o sea que hay que calcular 11 de 8 o 9 horas cada jornada luego viene la tía la tía la tía la doctora Adriana de la asignatura metodología de investigación del área metodología y Adriana y Adriana Fasio vendría si todo está bien del 8 al 11 de noviembre o sea que va a haber un espacio de un mes entre la primera asignatura y la segunda seguramente el profesor Gómez Fulado les va a dar el trabajo para presentar la propia actriz y dejo una semana de por medio y del 22 al 25 de noviembre básicamente concluiría el reteo si se decide por autorización oficial aprobar este programa concluye la tarea académica del año 2012 en el 2013 se programaría a partir de los meses ustedes trabajan en el febrero acá en el febrero se diferencia y quedaría las otras dos asignaturas para dictar la doctora Casparri en el día en enero y el doctor Gini en el febrero la fecha es problema de la fecha trámites en la facultad de ciencias económicas suba de esto hablamos al principio pero yo quiero dejarlo acá este material que ustedes responden a los reglamentos por disposición especial se otorgó a los doctorados esa disposición especial es un convenio entre la universidad de Guayaquil y la universidad de Buenos Aires se otorgó a los doctorados que son ustedes o eventualmente lo van a hacer si lo deciden de la universidad de la universidad de la universidad de Guayaquil la franquicia de iniciar los cursos programados para el año 2012 por la condición de formalizar su ingreso y presentación de documentación en Buenos Aires juntamente con la entrevista de selección dentro del periodo que resta para la finalización del año 2012 esto es una forma no necesariamente puede ser en el año mismo sería lo conveniente los que puedan lo harán los que no lo harán en el año que viene con la recomendación de cumplir estos requisitos en el menor plazo posible porque mientras tanto no se permiten las notas en los actos correspondientes no se validarán ninguna notas hasta la progresión de los trámites reglamentarios muy bien para despedirnos al menos yo queremos agradecerle la presencia de ustedes el interés y esperamos y esperamos que puedan concretar su deseo hacer doctores doctores de una universidad que tienen cinco tres nobles y están en las 82 universidades más importantes del mundo del mundo en un poco de cinco y están en las cinco primeras de hispano muy bien las autoridades de la facultad me han pedido que les transmita el mensaje de que está muy comprasido de poder acercarse a ustedes con este programa y que les permite despedirnos de una nueva completa particularmente le deseamos a aquellos que opten por esta carrera mucho éxito y como siempre nuestra universidad se caracteriza por estar a disposición de quienes se acercan a ella se graduan en ella y luego pasan a integrar su planta de distinguidos doctores y orientarlos a lo que hago de César les agradecemos mucho para estar solicitando les deseamos muchísima suerte y si tienen alguna duda tanto Félix y Chan que están en contacto con nosotros estamos a disposición para resolver los temas escuchamos sugerencias dentro de tal vez a los reglamentos a los cuales tenemos que cumplir pero bueno sobre todas las cosas quiero que sepan quiero que sepan que tenemos un estilo muy particular con esta casa de estudios donde además en los profesores académicos y en los acuerdos tenemos una amistad por todos sus directivos en todos sus niveles particularmente yo he dictado durante 3, 4, 5 años de uso la materia de administración de esta casa les agradezco mucho damos por levantado el acta van a recibir el material del reglamento para gobierno a ustedes el reglamento fundamental supremo es como la constitución es el reglamento de la universidad y el reglamento específico es el reglamento de don Donado es cosa que se repite una sesión fría pero acá estuvo resumido todo muchísimas gracias que Dios los ayude y muchas horas